Una de las cosas más difíciles de lograr en la cocina es hacer un buen confitado. Hoy gracias a Atma Susbit lo vamos a lograr. Vamos a cocinar un pulpo con un poco de aceite de oliva que va a quedar genial. Ahí le ponemos un poco más de oliva y está listo nuestro pulpo para ir a cocinar al Susbit. Pulpo listo para confitar, aceite de oliva, pimentón, ya cerrada la bolsa, 5 horas, 77 grados. Pulpo confitado, vamos a sacarlo, solo resta dorarlo un rato en la plancha. ¡Fantástico!